Oración de Cuaresma, Viernes de la Tercera Semana Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca publicará Tu alabanza. Oración por una Cuaresma Fructífera Mi precioso y crucificado Señor, te ofrezco esta Cuaresma. Te la ofrezco con total abandono y confianza. Te ofrezco mis oraciones, sacrificios y mi vida misma en este día. Haz conmigo, Señor, como quieras. Oro para que esta Cuaresma sea fructífera. Sé que tienes mucho que decirme y mucho que hacer en mi vida. Que esta Cuaresma sea un tiempo a través del cual Tu misericordia se derrame en abundancia en mi alma y en las almas de todos Tus fieles. Queridísimo Señor, Ayúdame a ver especialmente mis pecados durante esta Cuaresma. Humillame para que pueda ver claramente. Dame valor y fuerza para confesar mis pecados y para apartarme de ellos de todo corazón. Ilumíname con Tu Santa Palabra, amado Señor. Ayúdame a llegar a conocerte y a profundizar el don de la fe en mi vida. Muéstrame el plan que tienes para mí y pon mis pies en el camino que has elegido. Mi sufriente Señor, Te doy gracias por la plenitud de Tu perfecto sacrificio. Te agradezco por no retener nada, dando Tu vida hasta la última gota de sangre. Que te ofrezca mi propia vida como sacrificio, confiando en Tu misericordia con cada ofrenda. Manténme fiel a mis promesas de Cuaresma y dame nueva vida a través de estos sacrificios de amor. Fortalece mi oración y hazme santo. Ayúdame a volverme a Ti cada día, buscando Tu sagrado y traspasado corazón. Bendita Madre, Estuviste junto a Tu Hijo en su sufrimiento y muerte. Quédate conmigo, te lo ruego, mientras viajo por esta vida. Ruega por mí y ofréceme a Tu Hijo, para que Él pueda tomarme en su abrazo amoroso. Señor Jesús, Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Madre María, Madre de nuestro Señor crucificado, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Viernes de la tercera semana de cuaresma. No esperes para lograr el acto más grande. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, El primero es éste. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 30. No debería sorprenderte que el mayor acto que puedes hacer en la vida es amar a Dios con todo tu ser. Es decir, amarlo con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el poder de tus capacidades humanas, es la meta constante por la que debes luchar en la vida. Primero, este mandamiento del amor identifica varios aspectos de quienes somos para enfatizar que cada aspecto de nuestro ser debe entregarse al amor total de Dios. Hablando filosóficamente, podemos identificar estos diversos aspectos de todo nuestro ser de la siguiente manera. Intelecto, voluntad, pasiones, sentimientos, emociones y deseos. ¿Cómo amamos a Dios con todo esto? Empezamos con nuestra mente. El primer paso para amar a Dios es llegar a conocerlo. Esto significa que debemos buscar entender, comprender y creer en Dios y todo lo que se nos ha revelado acerca de Él. Significa que hemos buscado penetrar el misterio mismo de la vida de Dios, especialmente a través de las Escrituras y a través de las innumerables revelaciones dadas a lo largo de la historia de la Iglesia. En segundo lugar, cuando llegamos a una comprensión más profunda de Dios y de todo lo que Él ha revelado, tomamos la decisión libre de creer en Él y seguir sus caminos. Debe perseguir nuestro conocimiento sobre Él y convertirse en un acto de fe en Él. Tercero, cuando hayamos comenzado a penetrar en el misterio de la vida de Dios y elegido creer en Él y en todo lo que Él ha revelado, veremos cambiar nuestra vida. Un aspecto específico de nuestra vida que cambiará es que desearemos a Dios y Su voluntad en nuestra vida. Querremos buscarlo más, encontraremos gozo en seguirlo y descubriremos que todas las potencias de nuestra alma humana se consumen lentamente en amor por Él y sus caminos. Reflexionemos hoy, especialmente sobre el primer aspecto de amar a Dios. Reflexionemos sobre cuán diligentemente buscamos conocerlo y comprenderlo a Él y a todo lo que Él ha revelado. Este conocimiento debe convertirse en la base de amarlo con todo nuestro ser. Comencemos con eso y permitamos que todo lo demás venga por añadidura. Oración Mi Señor revelador, Me doy cuenta de que para amarte sobre todas las cosas, debo llegar a conocerte. Ayúdame a ser diligente en mi compromiso de conocerte y buscar descubrir todas las gloriosas verdades de tu vida. Te agradezco por todo lo que me has revelado y me dedico en este día a un descubrimiento más profundo de tu vida y revelación. Jesús, en ti confío. Oración para confiar en la Divina Misericordia Jesús, Misericordiosísimo, me dirijo a ti en mi necesidad. Eres digno de mi completa confianza. Eres fiel en todas las cosas. Cuando mi vida esté llena de confusión, dame claridad y fe. Cuando tenga la tentación de desesperarme, llena mi alma de esperanza. Jesús, Misericordiosísimo, confío en ti en todas las cosas. Confío en tu plan perfecto para mi vida. Confío en ti cuando no puedo comprender tu Divina Voluntad. Confío en ti cuando todo se siente perdido. Jesús, confío en ti más de lo que confío en mí mismo. Jesús, Misericordiosísimo, tú lo sabes todo. Nada está más allá de tu vista. Eres todo amoroso. Nada en mi vida está más allá de tu preocupación. Eres todopoderoso. Nada está más allá de tu gracia. Jesús, Misericordiosísimo, yo confío en ti. Jesús, Misericordiosísimo, yo confío en ti. Jesús, Misericordiosísimo, yo confío en ti. Haz que pueda confiar en ti siempre en todas las cosas. Que me rinda diariamente a tu Divina Misericordia. Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros cuando recurrimos a ti en nuestra necesidad. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si nuestro material te es de bendición, puedes ayudarnos a llegar a más personas dando like a este video, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones.